Hola, soy Tony Duran, creador del proyecto El Poder del Viaje y nada, hago este vídeo para agradecer a la ND porque en cierto sentido sí me ha cambiado la vida porque gracias a la ND, Antonio y todo su equipo pues he encontrado una opción, bueno más que una opción yo diría un camino donde hacer algo que realmente me guste, me llene y me aporte valor a mi persona entonces en ese sentido sí que la ND ha sido como clave en mi vida para dedicarme a algo que realmente me aporte pasión, me aporte ganas me aporte motivación, me aporte energía o sea que no solo sea algo que me aporta de dinero entonces en ese sentido estoy muy agradecido a la ND y también en la ND he encontrado una comunidad muy fuerte he encontrado muchas personas que pensamos igual que no pensamos como la mayoría de que se conforman con cualquier trabajo o solo trabajan por dinero o realmente no están viviendo la vida que quieren vivir entonces esa comunidad hace que te sientes apoyado porque a veces ni tus amigos ni tu familia te entiende entonces con la comunidad de la ND es un gran apoyo aunque no los veas físicamente pero sabes que hay mucha gente detrás que piensa como tú y que está luchando por sus sueños básicamente entonces estoy muy agradecido a la ND a todo su equipo, a la comunidad y a todo lo que han creado así que eso es todo chao